Rodrigo Lucic y Adrián Payares protagonizaron, sin dudas, uno de los fases más rutilantes de este 2022 que recién arranca. Es que la dupla dejó la conducción de intrusos en América Televisión para pasar a el 13 de la mano de su nueva apuesta Socios del Espectáculo. Tras varios días de arduas negociaciones, Rodrigo Lucic y Adrián Payares ya tienen panel completo para debutar en la pantalla del Canal del Solcito en marzo. Panel confirmado para almohadillas Socios del Espectáculo Arroba Adrián Paya, Arroba Rodrigo Lucic y Arroba El 13 Oficial Paula Varela, Karina Yadícoli, Graciela Alfano y Mariana Abrey Esa decía la información que retuyó en Twitter el periodista Pablo Montagna, dando los nombres de las cuatro famosas que acompañarán a diario a los exproductores de intrusos. Sin dudas, la dupla armó un panel de lujo para competir con Telefe. Se viene, Almohadilla Socios del Espectáculo muy pronto por Arroba El 13 Gracias por tantos mensajes de cariño. Sacaremos filas para cantar con todo. Gracias a toda la gente de Almohadilla y El 13 por el gran recibimiento, precisó Lucic recientemente en sus redes sociales, vendiendo lo que será el esperado estreno en El 13. Cabe destacar que la dupla, se despidió hace unos días de América Televisión. Ustedes saben, la historia es conocida. En el 2021 Jorge se fue. Durante el verano pasado Adri hizo el reemplazo, y cuando se supo que el real no continuaba, nos propuso empezar a hacer las aperturas juntos. Sumarme y yo, empezar a probar. Con Adrián somos amigos, desde hace 15 años. Muchas veces, la clínica es forzada, pero nosotros la traíamos puesta. El canal nos eligió después de esa decisión, precisó Rodrigo Lucic. No nos han echado, nadie nos ha sacado el trabajo. Nosotros vamos con un nuevo proyecto y eso moviliza, nuestra despedida. ¿Queremos seguir probando? No queda, más que agradecer a ustedes que nos aceptaron, por sus mensajes hermosos. Por habernos pagado, por haber entendido nuestra manera de hacer espectáculo. Sincera, noble. Creemos que el chimento, hay que hacerlo de manera divertida. Esa misión está cumplida, agregó el conductor uruguayo.